Saludos, mi nombre es Teddy y estoy muy entusiasmado de lenguaje. Y también hablo algunos lenguajes como la lengua indonesia. Me hablo de Holanda, Angla, China, Hispana y Esperanza. Me hablo de muchos expertos en lenguaje, y me gustaría dividir todo lo que es mi pasión con ti. Esperanza es una lengua diferente. Entonces, cuando me decía a mis amigos sobre la lengua, me preguntaba, ¿cuál aprendiste? Si es útil, ¿cuál aprendiste? Por eso, me hablé de mi esperanza y lo que yo aprendí esperanza. Primero, me gustó la lengua, entonces, me gustó la lengua para aprender más lenguas y más buenos de mis expertos en la vida. Lo que yo aprendí esperanza es muy simple. Me llamé mucho que la lengua es la más fácil, que no necesito algunas semanas para aprender. Esto me interesa mucho. Y me intento aprender por qué es la lengua fácil. ¿Cómo estás? Lo que yo aprendí esperanza es muy fácil. Recibe la gramática. Lo que más fácil es el lenguaje, es el último de la gramática. Ser esperanza gramática es muy fácil para mí. Lo que más fácil es el lenguaje, es lo que más fácil es el lenguaje. Y yo definitivamente respondí que sí, esperando que sea fácil sea muy útil la lengua por internacional. Pero todavía todavía faltó la utilización en muchos aspectos, como en el negocio o en la exploración académica. Los palabras de esta lengua ya suceden, creen comunes de la lengua. Y estos comunes son más fáciles para practicar la lengua y dividir las cosas comunes en la lengua. Tres, nosotros sabemos que no tenemos la lengua, como la lengua internacional, y también otras lenguas como la región internacional, por ejemplo, la China y la Hispana. Entonces, si nosotros creemos esperanza, la respuesta puede ser sí. Pero esperanza es más simple, y todos los personas pueden aprender rápido y usarlo en algunos aspectos. A continuación me diré a mis amigos que intentan aprender esperanza por algunos días o semanas, si quieren aprender a aprender a aprender a aprender otras lenguas y aprender otras lenguas. Finalmente, esto es mi recuerdo. Me esperas que buscáis con la lengua por escuchar. ¡Gracias!